Aquí dentro mío, como que hablas de fuego, transformando mi ser, a sentir su presencia, y que llenas mi vida, no hay nada en el mundo, más hermoso, mi Dios. Jesús, mi ser de fe clave, no ve, no tiene igual. Te amo, Señor de la gloria, al sentir su amor. En mi ser, cuando siento su espíritu, aquí dentro mío, como llamas de fuego, transformando mi ser, a sentir su presencia, y que llenas mi vida, no hay nada en el mundo, más hermoso, mi Dios.